perdona chicos que tiene muy mala garganta pero bueno hola a todos los culekis y bienvenido de nuevo al canal sólo te quince de ellos aquí en una nueva vídeo reacción en el canal que bueno que por el mismo hoy os presento un nuevo canal bueno un canal para vosotros que os va a parecer muy perturbador y muy extraño y muy divertido que bueno por mismo el canal del creador les dejar en la descripción pero he descubierto cosas sobre de este creador que hace estos vídeos muy extraños que hacen de personajes de infancia de nickelodeon de 3 wars y eso pero bueno pero mismo encontró este otro vídeo aquí que me llamó mucho la atención que va a decir más mis bajas en hoy es decir que ya no puedo más pero bueno la cosa es que este vídeo está inspirado en bob esponja si no me equivoco yo a un estilo creepypasta o algo así pero bueno vamos a comenzar con este vídeo y vamos a comenzar a ver qué pasa voy a poner los subtítulos para dejarlo no tener subtítulos de español así que pero bueno comenzamos ya e y echarlo de aquí no lo olvido porque en serio le ha dicho eso sí a bob esponja en serio pero a bob esponja parece minecraft dice que se calle sube al coche ok como se mueve las gráficas de minecraft así cuando lo mueve así a bob esponja lo pueden hacer el mismo el coche y que le pasa el bote porque da vueltas y y ésta no habla o qué mrs 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 es ¿Esto qué es, tío? Smashpong, ¿y esto qué es? ¿Qué? WTF Y murió WTF ¿Pero qué acabo de ver aquí, tío? O sea, me ha parecido un poco raro esto Pero bueno, no he entendido nada Lo que he entendido es que esa profe Quería echarle a Bob Esponja de aquí, ¿no? Y entonces se le ocurrió la idea de echarlo a un olvido muy peligroso Para echarlo de por vida y bla 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 y todo O sea, pero bueno, ya me entendieron Pero hay otro vídeo que les quiero mostrarles también Y bien, y otro vídeo que más me ha llamado la atención Se llama Regular Show Es decir, historias corrientes o un show más Por como se lo queréis llamarlo, pero bueno No es que no haya entendido esta, pero bueno Solo dice así Regular Show Solo por decirlo así Ni ningún título más, pero bueno Vamos a comenzar con este vídeo Que me llamó mucho la atención Y veremos qué pasa Mordecay Mordecay Tres minutos más tarde O es decir, tres años más tarde Tres minutos más tarde Tres minutos más tarde Tres minutos más tarde Ostras, os estoy todo miedo que flipas Ah, Benson ¿Qué hacéis ahí, tiraos? Que ellos llaman la puerta Que mal rollo Tres minutos más tarde Ya estáis ahí Tres minutos más tarde ¿Pero quién es el enfermo que ha hecho estos videos, hombre? Mira cómo se mueven. ¿Y ahora qué? ¿What the fuck? ¿Ahora qué? Puts, you're alive, but... ¡Has vuelto! That's not important right now. The important thing to you, I am still alive. Pero esto que le pasa está zumbicicado. No, no, no. Hey, dudes. Ok, well, we need to go now. See you later, I guess. Oh, yes. I will see you later. More the guy. Ok. ¿Una piruleta le dan? Lo tiran. Y ahora lo lamentan. Jiji. Al saber lo que va a pasar. Una noche más tarde... Come on, Britney. Let's go to bed. And where do you think you're going? To bed. No, you have been playing video games updated instead of doing your job. You are sleeping on the couch tonight for your fire. ¿Qué maldito miedo es esto? Vale. Dicen que se duermen aquí. Ok. Rigby, a ver. Rigby, a ver. Yo ya sabía que le van a lamentar. Yo lo sabía. Y bien, ya se acabó, chicos. Yo no sé qué acaba de ver esto en mis ojos, pero... Ha sido una... Una maldita pasada, tío. Pero... Bueno, no lo había dicho. Solo iba a decirlo por broma, por San Castmo. Pero bueno. Esto me ha parecido bastante extraño. Que le han dejado a su amigo y que les maltratan igual. Y que Va y Bencho les dice a Mordecai y a Rigby que duerman por el sofá. Que dicen que no porque están castigados. Pero bueno. Es lo único que he entendido. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado de este video. No olviden suscribirse para más. Darle like. Suscribiros si no lo estáis. Abajo de los videos cositas muy chulas. Y bueno. Por lo mismo, si queréis pasaros en este canal. Ir a ver sus videos. Darle like. Por si lo queréis. O si os va a dar miedo, sí o no. Pero bueno. Han sido dos videos muy extraños. Bastante corregibles. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Darle like. Suscribiros y nos vemos. Bye.